Era un anhelo de años la construcción de la cubierta para la cancha de uso múltiple, ubicada junto al parque central de la parroquia de Zambi. La construcción en la actualidad tiene un avance del 90%, cuya área es de 360 metros cuadrados, obra que tiene un costo aproximado de 65 mil dólares americanos. Esta obra tiene un presupuesto de 65 mil dólares a primera hora, habrán cambios rubros que aumentar, de pronto unos 4 mil, 5 mil dólares más, no sé a ciencia cierta, pero suponemos que redondea los 70 mil dólares. Cabe indicar, pues esta obra ha sido construida con un convenio, nosotros como GAT Parroquiales aportamos el estudio de la cubierta, más 15 mil dólares y el municipio de Catamayo pone la gran parte de dinero que sería alrededor de 50, 55 mil dólares que vale el valor de la obra. Hoy los habitantes de esta parroquia, llenos de emoción y alegría, manifiestan sus agradecimientos para la primera autoridad municipal, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, por la ejecución de estas obras que benefician a todo un conglomerado. Gracias al apoyo decidido de la alcaldesa del Cantón Catamayo y de nuestro compañero Sixto Loaiza, que es el presidente del GAT Parroquial, se ha logrado, se ha consecutado esa obra que es de importancia para nosotros y nos va a servir de mucho, todos los actos cívicos, solemnes se va a desarrollar ahí y ténganlo por seguro que va a ser un gran desarrollo para todos. Les felicito porque ya la juventud va a tener donde hacer deporte las 24 horas se puede decir, porque tienen para esquivar del sol, esquivar de la lluvia, el maestro de educación física de nuestra unidad educativa tiene donde traer sus alumnos para que hagan el deporte, hagan las prácticas. Sí, felicitaciones y muchas gracias abogada Yaleni, la verdad que usted nos ha ayudado mucho, muchas gracias y estamos satisfechos el haber apoyado con nuestro voto a que usted suba a la alcaldía, estos son los frutos, la cosecha de haberla usted elegido. Primeramente es una muy buena obra, un buen progreso para nuestra parroquia, ya que los jóvenes antes jugábamos, quien dicen, una canchita de tierra, después se hizo la de cemento y ahorita con esta cubiertita tenemos para jugar hasta más de noche y con luz. También de parte de los jóvenes agradecerle bastante a la alcaldesa que se acordaba también de la juventud de Zambi. Esta obra, repito, es de vital importancia porque aquí se presta para muchas actividades, ya para el deporte, ya para actos sociales, en las fiestas no teníamos donde hacer, a veces estábamos en la fiesta y llovía y ahora ya no vamos a tener ese peligro. Es así como la alcaldía de Catamayo trabaja en beneficio del cantón y de sus parroquias, regenerando espacios deportivos que son utilizados con múltiples propósitos.